En el club de tenis Loma Margarita se ha puesto fin a la quinta edición del torneo ITF Ciudad de Ceuta con la final individual. La ganadora del torneo ha sido la rusa Ekaterina Shalimova, número 6 del cuadro que ha sorprendido en la final a su compatriota Daria Misina que era la cabeza número 1 del torneo. La final comenzó con una Shalimova muy fuerte en la pista y con varias derechas invertidas que se le hacían imposible de devolver a Misina. El primer set acabó llevándoselo la número 6 del cuadro por 6-4. En el segundo set Misina salió sabiendo que no se podía dejar ir. Perder este set era perder el partido y terminó llevándoselo por un contundente 1-6. Y el tercer set y definitivo se lo terminó llevando Shalimova devolviéndole el 6-1 a su compatriota que volvió a desplegar un buen juego y Misina acusó el esfuerzo del segundo set. Después del partido se hizo entrega de los trofeos. Para ello estuvieron presentes la gerente del ICD Araceli García, el propietario del club Loma Margarita Ahmed Dris y el presidente de la Federación de Tenis de Ceuta Yassin Mohamed. También el director del torneo Paco Bernal tuvo unas palabras de agradecimiento hacia los recoged pelotas del club virtual de tenis y a los dos fisioterapeutas que han estado presentes durante todo el torneo. Gracias por ver el video.